Y así nomás suena el Junior de Arnancho Y nos vamos con los saludos para la familia Salvador Y así nomás suena el Junior de Arnancho Y así nomás suena el Junior de Arnancho Y así nomás suena el Junior de Arnancho Con yo mami, te sirnao Y así nomás suena el Junior de Arnancho Y así nomás suena el Junior de Arnancho Música Y así nomás suena el Junior de Arnancho Y así nomás suena el Junior de Arnancho Y así nomás suena el Junior de Arnancho Acuñalo Tanakorina Te digo aquí Con mi amor Te digo aquí Te digo aquí Te digo aquí Música 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 ¡Gracias!